hola el día de hoy les voy a enseñar cómo emparejo yo este tipo de telas voy a hacer unas cortinas pero la tela si venía muy dispareja de un extremo venía más ancho del otro muy angosto venía muy deshilada pues esta es una tela que no podemos rasgarla como por ejemplo la popelina se puede rasgar pero este tipo de tela para cortina no entonces les voy a enseñar la forma en como yo la emparejo el tipo que vamos a poner la tela ya para cortarla aquí se ve así y una forma que yo las emparejo es así en esta parte de acá le hago una pequeña abertura y le saco una hebra de hilo y esta hebra la voy a empezar a jalar para ir viendo que se vaya derechito derechito y voy a jalarla despacio despacio si veo que se pierde quiere decir que le tengo que cortar más abajo pero si llega hasta el otro lado de la tela a eso me voy a pasar y así le voy a hacer y así le voy a hacer a toda la tela lo vamos a hacer con mucho cuidado ya que la hebra de hilo que le estoy quitando está muy delgadita se nos puede romper tendríamos que volver a empezar otra vez a sacar una del principio y como pueden ir observando aquí es un pedacito lo que tiene y llegando al otro extremo se van a dar cuenta qué tan dispareja estaba nuestra tela y así le va a左右 lo que hace aquí ya que ya que retiramos el hilo aquí podemos ver muy bien hasta donde llegó y a eso es donde nos vamos a basar para cortar y y y y Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos de cortar, de emparejar nuestra tela, o pueden ustedes observar si era mucho la diferencia de un extremo al otro, pero les quise compartir la forma en la que yo emparejo las telas, ya que es una tela que no se puede rasgar, entonces espero y les sirva muchachas, se los dejo aquí, pueden ver, ya está parejita nuestra tela, ya podemos empezar a cortar, en este caso voy a hacer unas cortinas, y ya se ve muy bonita, está parejita, parejita, les invito a que compartan este video, denle like, suscríbanse al canal muchachas, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo, semana con semana subo videos de algunos trucos que nos pueden ayudar, nos pueden facilitar un poco más nuestra costura.